En la cadena SER, segunda acepción, con Ignatius Farray y Miguel Maldonado. Y ya, ahora ya sí, ahora se da la bienvenida, se menciona algún taxista. ¿Algún taxista? O no, tampoco. Y ya empezamos, entonces ahora sí. Decimos, bueno Nacho, ¿qué tal, cómo estáis? Bien, porque además la palabra de hoy, fíjate, yo creo que por fin hemos encontrado una palabra que... A veces hay palabras que dices tú, aquí no hay mucho donde rascar, pero la de hoy... Bueno, para no tener donde rascar, hemos rascado bastante. Bueno, sí, sí, al final, ya ves, al final, como quien dice... Tú has rascado mucho, tú has rascado muchísimo. Bueno, ya ves. Menos en barroco, que te metí los pelos para adentro. Los pelos para adentro. En el resto del tiempo fue todo tú, repitiendo el chiste de... Bueno, cual de ellos que tú quieras. Pero tú sabes que yo no lo hago por calencia, lo de repetir chistes. Ya lo sé ya. Lo hago porque en mi... Yo no sé si la gente se está dando cuenta de esto o no. Hay gente que me ha dicho, joder, estás acabado. Pero por la calle. Bueno, y bueno, simplemente eso... Y por internet. Y por las miradas también. Lo que yo le quiero decir a toda esa gente... Pero un segundo. Me gusta mucho que lo hayan dicho como con cierto pensar, joder, está acabado, tío. Esto no hay ya como... Bueno, porque son gente que entiendo que yo, de alguna manera, me tienen cariño. O sea, que lo ven como una pérdida. Como diciendo, no sé, como diciendo, es una pena que ya no podamos contar contigo en la comedia. Lo que yo quiero decir a toda esa gente es que esto es una... Quiero decir, es un estilo que yo estoy desarrollando ahora. Lo digo totalmente en serio. ¿No es todo el pausa? Tú sabes que la única manera de crear es por imitación. El ser humano no funciona de otra manera. Desde niños imitamos lo que nos gusta. A fuerza de imitarlo, nos sale mal. Quiero decir, cuando tú quieres imitar algo, nunca lo imitas perfecto. Siempre hay pequeños fallos. Pues esos pequeños fallos eres tú. Entonces yo he cogido esa estrategia, digamos, de psicología infantil, llámalo como quieras. Me copio a mí mismo. Y donde yo no cuente las cosas donde las he contado en anterioridad, ahí hay un camino para desarrollar. Charlie Parker, yo no controlo de música, pero si hay alguien que me corrija, cuando inventó la manera de tocar del bebop, nadie tocaba así. Nadie sabía que se podía tocar no sé qué. Bueno, total. El tío ensayaba de una manera tan compulsiva durante horas y horas que a fuerza por agotamiento, por puro agotamiento, al final no daba con la tecla y fallaba. Pues ese fallo fue el estilo bebop. O sea, fue un error. Y dice, hostia, también se puede tocar así. Por puro error. Entonces yo lo que estoy haciendo es copiar, repetir, y a partir de la repetición que surge en algún momento la diferencia. Y por ahí tirar para adelante. Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado el momento. No lo que me... Pero se entiende, ¿no? Un poco, ¿no? Se entiende eso de todo porque ya lo hemos hablado unas cuantas veces. Es repetición y diferencia. No hay otra manera. No hay otra manera en la vida de encontrar un nuevo sendero hasta el manantial. Los seres vivos, el ADN funciona así. A fuerza de... Ya lo hemos dicho aquí alguna vez, creo. Alguna. De hecho me estoy repitiendo ahora. A fuerza de ser copias de ADN en la reproducción, de repente hay mutaciones. Hay fallos. Y esos fallos, la mayoría, no llegan a ningún lado. Pero de repente uno puede suponer hasta nuestra salvación. Así es. Así que nada. Por eso te digo que yo no veo nada. O sea, lo quería explicar. Por si alguien no lo había escuchado... Para que la gente se quede tranquila. Otras veces, claro. Sigo aquí, I'm back. Sigo aquí, I'm back. Fíjate. Sé que a lo mejor no es muy coherente. Es el nacho más cuántico hoy, ¿eh? Sigo aquí y además he vuelto. Vuelve el dolor. Vuelve el dolor, ¿eh? No, no, otra copia, otra copia.